Aquí no La presión funciona ahí arriba No ha tocado al rival, buena recuperación Se abren las opciones para la contra La contra pinta gol Correcta la defensa recuperando el balón Allá va con ganas de comerse al rival Busca el gol desde ahí Gol, 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 gol Y con este gol se ponen dos por encima del marcador Paco Hombre la remontada es difícil pero cosas más extrañas se han visto Ahí está la repetición, buen balón atrás para el compañero Y la defensa apretó bien pero supo aguantar la presión y acabó marcando Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco Gol, 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 gol